¡Suscríbete! 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 ¡Gente de Escuitla! ¡Vamos a ver a la gente de Escuitla! ¡Y también San Marcos! ¡Güegüetenango! ¡¿Dónde están?! ¡Muchas gracias de veras! ¡Oye, increíble! ¡Toda la gente de Guatemala está aquí, caramba! ¡Sí! ¡Se vinieron de ahí, sí! ¡Sí! ¡Ahora llamaron por teléfono! ¡Que estamos en el fórum! ¡Támonos a ver, Charly! ¡Qué bien! ¡Bienvenidos! ¡Este festival es de ustedes y para ustedes! ¡Ahora sí! ¡El grupo Folclor Xenacú! ¡Ya está con nosotros! ¡Vamos a recibirlos! ¡Companios Solamérez! ¡Tengo un fuerte aplauso! ¡Bienvenidos! ¡Grupo Xenacú! ¡Grupo Xenacú! Al pasar por las majadas Yo vio la santo anorita De dos a cosas muy grandes Y de una roca chiquita Era tan chula la indita Tiene el grupo de moros porque es algo folclor En nuestra querida patria de Guatemala Y nunca faltan en las ferias cantonales, municipales, departamentales Y en todos los rinconcitos de nuestra bella Guatemala Ahí está el grupo de moros que nunca debe faltar ¡Gracias por el aplauso Guatemala! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Acerque a todos, manos al pecho, esto simboliza que estamos escuchando las letras más lindas. Ahora sí, vamos entonces a las tres, Gaby, ¿estamos preparados? Gaby, ¿me escuchas? 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 ¿Verdad? 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 ¡Ladies and gentlemen! 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 ¡Ladies and gentlemen!